Fuerza María me dio una siente y rosa me la quitó María me dio una siente y rosa me la quitó de hacer un cero a las cuatro que son las que quiero yo María 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 Rosa esa es la que yo me llevo esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza María 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 Rosa esa es la que yo me llevo esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza No manilla este puñal, ábrame por un costao, pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón con el tuyo retrasao. No manilla este puñal, ábrame por un costao, pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón con el tuyo retrasao. María me dio una cinta y Rosa me la editó, a María me dio una cinta y Rosa me la editó. María me dio una cinta y Rosa me la editó, a María me dio una cinta y Rosa me la editó. Ya se invitaron las cuatro, que son las que quiero yo. María, 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 María Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. María, 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 María Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. María, 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 María